Yo sé para ti señor, te dedico esta canción y como voy a olvidarme de todo lo que me diste Si aunque tuve mi excusa sin dudar me recibiste fue con los brazos abiertos que me estabas enterando Me aventé la puerta en el cielo cuando te estaba anidando y aunque yo te haya anidado Tu siempre me has repartado que tu amor es lo grande que yo no lo he explicado Porque tu amor es mi guía cuando estoy desorientado y por tu amor, es que estoy aquí Y por tu amor es que yo puedo seguir las cosas que se pueden hacer